El alcoholismo en la adolescencia es un problema de salud pública que afecta a jóvenes en todo el mundo. Mauricio Rafael Zumba Hidalgo nos brinda valiosa información para entender mejor este desafío y trabajar en su prevención y apoyo. Los adolescentes enfrentan presiones únicas en su vida cotidiana, el deseo de encajar, la curiosidad y la exposición a situaciones sociales donde el alcohol a menudo está presente. Estos factores pueden llevar a un consumo temprano y, en algunos casos, a la adicción. Uno de los aspectos cruciales que destaca Mauricio Rafael Zumba Hidalgo es la importancia de la prevención. Educadores, padres y comunidades tienen un papel fundamental en proporcionar información y orientación a los adolescentes sobre los riesgos del alcohol. La comunicación abierta y honesta sobre los peligros del abuso de alcohol puede ayudar a prevenir su inicio. Además, la identificación temprana de señales de advertencia es crucial. Los cambios en el comportamiento, el rendimiento escolar o la relación con la familia pueden ser indicadores de un problema con el alcohol. En estos casos, es fundamental brindar apoyo y buscar ayuda profesional. El apoyo emocional y la comprensión son esenciales para ayudar a los adolescentes que luchan contra el alcoholismo. Mauricio Rafael Zumba Hidalgo nos recuerda que el estigma y la vergüenza pueden ser barreras para buscar ayuda, por lo que debemos crear un ambiente donde los jóvenes se sientan seguros al hablar sobre sus problemas. En resumen, el alcoholismo en la adolescencia es un desafío grave, pero con la educación, la prevención y el apoyo adecuados, podemos marcar la diferencia. La reflexión nos inspira a considerar cómo podemos desempeñar un papel activo en la prevención y el apoyo a los adolescentes que luchan contra el alcoholismo, ayudándoles a tomar decisiones saludables y encontrar un camino hacia la recuperación.